Te habla el Capitán Yandel Tú sabes, navegando por tu área Andamos a mi vez, ahora es por el gorila Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena es el pasito que voy a curar Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena quiere sentirlo a lo natural Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Está ahí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, el party vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, el party vamos a hacerlo Nada de nosotros nos pasa como los supersónicos El gorila, el hombre biónico Un animal escapotizológico También electrónico Ella es un poquillo, un amarillo neón Y debajo del traje, el tatuaje de un león Ella le gusta el tron, también le gusta el gomperiñón Y le encanta el gomperiñón, un minaco sin plan Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena quiere que la besen por el cuello Esa nena quiere que la besen por el cuello Y se vio con la diabólica bailando Lucía, pero está borracho en el blog, parece de psiquiatría Me encanta la noche fría, odia la monotonía, se nota gratis a ver y después duerme todo el día Por ello vengo todos los días, Petrujillo a calle, ya me tenia envuelto, se le fue en un delay Le dedico mentejaciones de la disco al hotel, la única que le gusta es la de Guarili Yandel Esa luna quiere que la besen por el cuello, esa luna quiere que me siento que me voy a curar Esa luna quiere que la besen por el cuello, esa luna quiere sentirlo a lo natural Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, el party vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party vamos a hacerlo Dejándoles a ver canción por canción, que son pobres que todos ustedes Dominando todo tipo de estilos Y el Coyote Franco y Guila Víctor Ernesto Que nada lo detiene Somos superiores a todos ustedes Viajando a First Class, tú sabes, como nos gusta a nosotros Arranca pa' atrás La combinación Gracias Gracias